Se van a encontrar con los mejores artistas de todo el mundo a nivel fotografía y vamos a encontrarse un panorama de lo que es las nuevas tendencias en el arte contemporáneo a través de la fotografía y el videoarte. Hemos venido a participar con un programa de adquisiciones. Nosotros estamos apostando por la fotografía contemporánea latinoamericana adquiriendo obras para la colección. Tratan temas de identidad, tratan temas de cultura popular, tratan el tema de Latinoamérica, tratan el tema de inmigración.